Hola que tal amigos como estan? Vamos a ver un analisis de lo que es el mercado Vamos a comenzar por Bitcoin Ya que es el que esta subiendo ahorita Y recuerden que con lo que hace Bitcoin Termina siendo las demas porque es el que los va guiando Bien, ahorita si no Estas dentro del mercado No es un buen punto para entrar No es un buen punto para entrar Ya esta muy alcista Se esta empezando a crear mucho FOMO Ok Ethereum tambien Ya no es momento para entrar Bien Que monedas son ahorita que pudiéramos entrar Ethereum efectivamente no Cardano esta bien lateral Osea todavia no despega Siempre termina haciendo casi lo que hace Bitcoin Entonces bien En analisis técnico ahorita esta en un buen punto de entrada Ok Esta en un buen punto de entrada Un buen momento para entrar todavia De lo que es Cardano Tiene miren Tiene un Tiene un soporte Viene esto Esta en un buen punto de Yo utilizo esto que se llama Fibonacci Me ayuda mucho Va Si nos vamos a una hora Ya comenzó a despegar Pero todavia no ha despegado mucho En temporada de un dia Entonces Todavia se pudiera entrar en Cardano Otra moneda que se pudiera entrar Es Algorand Esta a punto de despegar Todas De aqui En los dias siguientes Conforme lo que vaya haciendo Bitcoin Van a empezar a despegar Todas las monedas Una que otra Una tras otra Se van a ir despegando AVAX No es un Buen buen punto para entrar Se pudiera Pero no Vamos a ver otra Harmony Se acuerdan que les di Harmony Hace unos dias Bien Ahorita ya no es tiempo Para entrar en Harmony Ya subio mucho Yo entré en Harmony Aqui Justamente ahi Un 17% Bien Harmony Ya no es un buen punto para entrar Vamos a ver Cake Coty Coty Tampoco Este Vamos a ver El Dogecoin El meme coin Dogecoin Yo personalmente No me gusta operar con Dogecoin Porque no es No tiene nada Fundamentalmente No tiene ningún proyecto Es una moneda Que no sirve absolutamente Para nada Vale porque la gente Lo compra nada mas Y le da un valor Porque se mueve dinero Pero no sirve para nada Aunque se pudiera entrar Para un trade Si es que asi lo desean Pero para largo plazo No sirve para nada Dogecoin Polkadot Ya no es momento De entrar Tampoco Y ahorita Seria momento Casi de vender Polkadot Engine Engine Pudriamos entrar Un trade Esta en un buen punto Se ve un buen punto Para entrar En todas Estan despegando Todas Estas velas Que ven aqui Son de volumen Eso que quiere decir Que ya entro mucha gente Y cuando hace eso Empiezan a despegar Los precios Se van velas de volumen Si los vemos en un minuto Vamos a ver las velas Miren las velototas En un minuto Todo esto Bien Esas son buenas señales Para un mercado alcista EOS Vamos a ver la moneda de EOS Todavia se puede entrar Esta en un buen punto de entrada Y hay mas Pero principalmente estas Esta Algorand Todavia se puede entrar Cardano Un cotino Y engine Hay tres monedas Que podemos entrar Bien Miren Hasta donde va a subir Bitcoin La verdad es que no lo se Y nadie lo sabe Pero hay varios indicadores Que nos pueden ayudar A ver hasta donde va Va a subir Y vamos Tendremos que ir analizando El precio Conforme vaya pasando Todos los días Verdad Esta es como Como cuando uno juega a póker Que cada carta nueva Te da una probabilidad Diferente Entonces En el mercado Las monedas es igual Cada movimiento del mercado Cada noticia Cada cosa que va pasando Te da una probabilidad nueva Entonces Ahorita Bitcoin está empezando A despegar Ya en el momento de entrar Solamente las monedas Que les Que les acabo de mostrar Serían en buen momento Yo Personalmente Son las que yo entraría En este momento Yo ahorita ya no voy a entrar Porque yo entré en todas Ya tengo Todas mis compras hechas Bien Otra cosa que les quiero mostrar Es esto El hold ratio Los que nos dices Que tanto tiempo Puede la gente Soportar ese Soportar la compra De Bitcoin O sea que Que están holdeando Entonces Todavía hay buenos indicadores Todavía la falta por llegar Es otro indicador Que estoy utilizando Entonces Mientras todos estos indicadores Me den señales No vendo Hasta que Se me comparen Las tres señales O sea se me sumen Ya me está dando Un periodo Ya sea de entrada O de salida En este caso Estoy buscando la salida Esos son unos de los que Puedo utilizar yo La temporada de altcoins Si ven acá Este Bajó Quiere decir que ahorita Es buen momento Para entrar en las altcoins Como les acabo de decir Cardano Algorand Engine Buenos Tiene buenos precios Para entrar ahora Entonces pues Es lo que yo Veo Lo que yo pienso Con lo que Con todo el tiempo Que he estado Estoy en este mundo De las criptomonedas Y bueno Sería todo Que tengan excelente noche ¿Qué?